Soy Andrés Gordón, pre-sale de HitVision, dedicado al producto de intrusión, control de accesos e intercom. La presentación de hoy va a ir dirigida a trabajar precisamente con nuestro panel de intrusión, nuestro ASPRO. Y para empezar a hablar de ella, me gustaría daros algunas pequeñas indicaciones y nociones necesarias y básicas. A diferencia de cualquier panel convencional que existe hoy en día en el mercado, nuestro ASPRO sale de fábrica sin ningún usuario asignado ni programado. Esto quiere decir que no existe un usuario administrador, no existe un usuario instalador, no existe un usuario manufacturer. El sistema viene totalmente dormido, por así decirlo. Para que el sistema despierte, el sistema, el panel de intrusión, tiene que tener una conexión a Internet. Y a partir de aquí, lo que vamos a hacer es, el técnico con su aplicación de HitProConnect o el usuario final con su aplicación de HitConnect, podrá despertar el sistema tan sencillo como os decía, teniendo conexión de Internet, yendo a la aplicación y solicitando la conexión del dispositivo a la aplicación a través de la lectura del código QR. Esto lo vamos a ver todo ahora mismo y más adelante. Lo que quiero es que vayáis tomando el concepto. Entonces, a partir de este momento, cuando se toma la lectura del código QR y se añade el dispositivo a la cuenta de HitConnect o de HitProConnect, en ese momento el panel despierta y ya tiene un usuario asistente, que sería con identificaciones muy claras. Volvemos a recordar lo que os comenté antes, no existe el usuario administrador ni nada, sino que lo que va a tener es la credencial de que el nombre de usuario va a ser el correo electrónico con la que el técnico ha registrado su cuenta de HitProConnect o con la que el cliente final ha registrado su cuenta de HitConnect. Evidentemente, el panel va a requerir, como siempre, un password y ese password será el password con el que el cliente o el instalador, dependiendo de la aplicación, evidentemente, haya hecho la petición de inicio de sesión con su contraseña. Entonces, como veis, el usuario del panel va a estar siempre ligado al usuario de la aplicación HitProConnect o HitConnect que lo despertó o que se transfirió. Entonces, partiendo de esta base, necesitamos, como veis, un elemento físico acompañado de la aplicación y con esa aplicación, pues, evidentemente, el registro. En cuanto a las aplicaciones, os comento, HitProConnect y HitConnect, vais a tener siempre un código QR en la caja de la central, en la parte trasera. Le dais ese código QR y para los dispositivos iOS vamos a poder descargar directamente desde la tienda de iOS la aplicación. Para los dispositivos Android, veréis que si intentéis leer ese código QR, automáticamente os informará que ese código QR no tiene vigencia, porque no lo encuentra. Y entonces, no os preocupéis, la aplicación en Android se va a poder descargar exactamente igual. Entonces, lo que utilizaremos será un navegador de ese dispositivo móvil cualquiera y escribiremos sencillamente una opción que sería descargar para Android la aplicación HitConnect o la aplicación HitProConnect. Como consejos y recomendaciones que os doy, si por casualidad vosotros como instaladores tenéis una cuenta de HitProConnect y tenéis también una cuenta de HitConnect, os pido que cuando hagáis el registro de las cuentas, no utilicéis nunca el mismo correo electrónico para asociar las aplicaciones de HitConnect o de HitProConnect. ¿Por qué? Es muy sencillo. Si os dais cuenta, todo este registro se hace desde un correo electrónico. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando nosotros intentáramos entrar al panel con la credencial del correo electrónico, si la situación es que el correo electrónico es coincidente para ambas aplicaciones, HitConnect y HitProConnect, lógicamente el panel al final terminará haciéndose un lío y no sabrá si estamos accediendo con permiso instalador, no sabrá si estamos accediendo con permiso administrador y al fin y al cabo, bueno, pues veréis que sufren alteraciones los menús de configuraciones y demás. Entonces, bueno, esto únicamente como os comentaba a nivel de introducción de la presentación y a partir de aquí, pues vamos a empezar a ver qué es lo que vamos a tratar hoy en la presentación, ¿vale? Bueno, pues lo primero que me gustaría es haceros un repaso de cómo se viene el producto presentado como producto final de cada instalador y del cliente final. Después, ¿cómo vamos a poder añadir un panel ASPRO a nuestra aplicación de HitConnect o de HitProConnect con los diferentes viales de comunicaciones que tiene el panel? El panel siempre por defecto va a tener la vía de comunicaciones Ethernet, siempre va a tener la vía de comunicaciones Wi-Fi y siempre va a tener la posibilidad de tener las comunicaciones con una tarjeta SIM o con una doble tarjeta SIM dependiendo del panel con el que trabajemos. Sabéis que el modelo L es un panel de 64 zonas y la diferencia que tiene es que este panel es comunicación GPRS y solamente tendría la capacidad de una tarjeta SIM, mientras que el panel M es un panel de 96 zonas, va a transmitir a través de 3G o 4G, ¿vale? Y además, este panel va a tener una doble ranura de tarjeta SIM para tener un backup más en cuanto a las comunicaciones. Una vez que hemos visto las tres maneras de añadir el dispositivo a nuestra aplicación móvil, vamos a ver cómo se añaden los dispositivos periféricos, pues teclados, de PIRCAM, PIR, bueno, pues veréis que os mostraré un número de dispositivos de cómo se hace el proceso de añadir dispositivos a la aplicación y por último veremos algunas aplicaciones de cómo se trabaja el dispositivo desde HitCore. ¿De acuerdo? Como os comentaba, la primera diapositiva es pues un poco cómo viene el producto presentado. Como veis, ya no va a haber errores en cuanto a que cojo una caja marrón que no viene identificada, no aparece el nombre del producto, no aparece una imagen informativa del producto, sino que lo que hemos procurado es, como veis, sacar un producto donde directamente en la caja vamos a tener una imagen gráfica de lo que estamos utilizando. Si es un pulsador de pánico, de sobremesa, si es un PIR, si es un mando multifunciones, la central, el teclado, o sea, siempre vamos a tener totalmente claro qué es lo que nos vamos a llevar en el interior de nuestra caja. Una vez que hemos abierto la caja, evidentemente nos vamos a encontrar con ese contacto magnético, ese detector, esa sirena interior, esa sirena exterior, la propia central, el mando de multifunciones, el teclado, el lector de TAC, el PIRCAN, el pulsador de pánico, etcétera, etcétera. Y lo que tenemos que tener claro es que siempre dentro de la caja lo que nos vamos a encontrar es en función del dispositivo que estemos abriendo, pues siempre nos vamos a encontrar. Como veis, la central, si es con lector de TAC, introducirá los TACos de fijación, al tener lector de TAC incorporado, introducirá X-TAC para poder asociar esos TAC a usuarios y evidentemente traerá el cable de alimentación para conectar el dispositivo a los 20. En la parte trasera de la central, y a modo únicamente de repaso, creo que esto ya lo vais conociendo todos, en la parte delantera de la central, en su parte superior, tendremos diferentes LED que nos van a indicar el estado del panel. Entonces, si fuéramos de izquierda a derecha, como os presento con el puntero del ratón, el primer icono, si se viera encendido, sería un triángulo en color naranja, que lo que advierte al sistema es que efectivamente tiene el sistema algún fallo. Algún fallo de comunicación, algún fallo de supervisión en una cámara de las que hemos dado de data en el sistema, una zona abierta, en fin, cualquiera de los fallos que hubiéramos pedido al sistema que supervise. En segundo lugar, lo que nos encontraríamos sería el icono de una nube en color verde, que eso lo que nos va a indicar es que el panel tiene internet y que se encuentra correctamente conectado a nuestra nube. El siguiente sería un indicador que se mostraría en azul para indicarnos de que el panel ha sido armado y cuando se conmuta a la opción de desarmado pasaría a darnos la indicación en verde para indicarnos que el sistema está desarmado. Y por último, a la derecha del todo, mostraríamos una sirena en rojo para advertirnos de que el sistema ha tenido una alarma o que se ha encontrado en alarma en algún momento durante el periodo de armado. Inmediatamente debajo encontraremos un LED que estará siempre encendido en verde, siempre que el panel esté encendido. Y eso indica, como veréis, es que el panel está conectado a 220 o que la batería está en correcto funcionamiento. Y por último, en el centro del panel encontraréis un indicador de lector TAC que esto solamente sucederá en los paneles de 96, que es el que lleva incluido el propio lector de TAC. En los paneles de 64 este icono no existirá. El panel de 64 no incorpora lector de TAC. En la parte trasera, ¿a qué es donde nos vamos a encontrar? Lógicamente, un interruptor de encendido y apagado. El panel siempre va a venir con el interruptor en apagado de fábrica. ¿Por qué? Porque la batería viene montada en su interior y viene conectada por defecto de fábrica. Entonces, en el momento en que pusiéramos el switch de encendido en la posición de ON, el panel a partir de ese momento iniciaría el protocolo de encendido y a partir de ahí se pondría a funcionar. Después, diferentes conexiones. La conexión del RJ45 para conectar el panel al router del cliente o a la instalación del cliente. La conexión de 2020, como habéis visto con el propio cal de suco que incorporamos. Un interruptor de tamper, evidentemente, para cumplir con lo que marca la normativa en grado 2, que el panel siempre tiene que estar protegido. Un botón de reset que cumple una doble funcionalidad. Os explico la primera funcionalidad, la más sencilla, evidentemente, es tirar el panel a valores de fábrica. Y el proceso para tirar el panel a valores de fábrica es muy sencillo. Apagáramos la central, no tenemos que esperar absolutamente ningún tiempo, sino que directamente encendemos la central. La central inicia su periodo de inicio y justamente cuando la central empieza a darnos el mensaje de que está completando el proceso de inicio, pulsaríamos este botón de reset y lo mantendríamos pulsado hasta que la central nos informara nuevamente de que el panel ha sido devuelto a los valores de fábrica. En ese momento podemos soltar el botón de reset y todo lo que es la parte de configuración del sistema se ha vuelto a valores de fábrica. Lo único que no se habrá vuelto nunca a valores de fábrica es el usuario instalador o el usuario administrador que tenga el panel, porque el panel siempre va a pertenecer a la cuenta de HitProConnect o de HitConnect que nosotros hemos enrolado el panel. Entonces todo lo demás se borra menos el usuario administrador, el usuario instalador. Para eliminar este usuario tendríamos que ir a la cuenta de HitConnect en el entorno web. Sabéis que siempre hay un entorno web de HitConnect y en esa opción veréis todos los dispositivos que tenéis asociados a vuestra cuenta. Le seleccionaríais, lo eliminaríais y en ese momento sí que el panel habría perdido el usuario, habría perdido toda la configuración evidentemente y efectivamente en este momento sí que el panel estaría totalmente fabricado. Después, lógicamente, conectores RS-232 para poder hacer evaluaciones, estudios del estado del panel de cara a averiguar cualquier tipo de avería que hubiera podido sufrir el panel o incluso para trabajar en modo local a través de este RS-232 en la actualización de las versiones de firmware del panel. Y después, ya para terminar, como veis en este caso mostramos un doble slope de tarjeta SIM. Esto es porque es un panel de 96. Va a comunicar por GPRS en el caso de que fuera el panel en modelo L y solamente tendría un slope. Acordaros, la diferencia es importante y muy sencilla de detectar. Panel L, solamente un slope de tarjeta SIM y comunicaría solamente por GPRS. Panel 96, doble slope de tarjeta SIM y comunicará por 3G o 4G. ¿De acuerdo? Vale, pues dicho esto, vamos a empezar a ver cómo añadir un panel a nuestra cuenta de HitConnect o de HitProConnect. Como os comentaba antes, siempre por defecto el panel lleva tres vías de comunicaciones y vamos a ver las tres vías. El orden correcto sería conexión Wi-Fi, conexión con una tarjeta SIM o conexión en modo de la red local del cliente, en su entorno de RedLand. Entonces, vamos a ver cómo se empezaría a enrolar un dispositivo, un panel de intrusión a nuestra aplicación. Lógicamente, hemos descargado nuestra aplicación. En el momento en que la hemos descargado, iríamos a la parte superior donde nos dice que podemos añadir un nuevo dispositivo y si no, si es la primera vez que operamos con la aplicación, directamente en el centro de la pantalla veis que nos aparece la opción de añadir un nuevo dispositivo. En el momento en que seleccionamos la opción de añadir un nuevo dispositivo, como veis, la opción más lógica sería hacer el update del panel a través del código QR. Entonces, simplemente con la pantalla de lectura de código QR nos iríamos a la parte trasera de la central y leeríamos el código QR. Una vez que ha leído el teléfono el código QR, nos identifica qué producto hemos leído. Nos dice que se trata de un panel ASPRO y a partir de aquí, evidentemente, lo que tenemos que determinar es si vamos a conectar el sistema por conexión Wi-Fi o por conexión cable al router de nuestro cliente final. En este caso, como hemos visto en el edificio de la presentación, el primer caso que vamos a explicar es la conexión vía Wi-Fi. Entonces, clicaríamos la opción Wi-Fi y lo que nos va a hacer la aplicación es recordarnos que el panel, evidentemente, tiene que estar conectado a los 20, que tiene que estar encendido y a partir de ese momento iniciaríamos la conexión hacia el router de nuestro cliente. Como veis, en el momento en que clicamos Next, la pantalla cambia y lo que hace es mostrarnos una pantalla de conexión al router del cliente. Nos recuerda siempre que nuestro panel, la forma de conectar al Wi-Fi, no va a ser posible trabajar en conexión 5G y por consiguiente el Wi-Fi del cliente tendremos que tomar la contraseña de 2.4 GHz. ¿Vale? Entonces, como veis, seleccionamos el router, introduciríamos la credencial del router del cliente, pulsaríamos Next y lo que haríamos es empezar a establecer la conexión entre nuestro teléfono móvil y el panel. ¿Vale? Estaríamos haciendo una conexión de red entre los dos dispositivos. Una vez que enlazan la conexión, pulsaríamos conectar con el entorno de red. ¿Vale? O sea, sería ya el panel contra el Wi-Fi del cliente y aquí empezaría un proceso de descuento. ¿Vale? Como veis, empezaría en más o menos 99 segundos y en aproximadamente pues unos 14-17 segundos. También, evidentemente, va a depender de la distancia en la que esté el panel del router. ¿Vale? Pues cuanto más próximo, menos trabajo le costará a la central establecer la conexión con el Wi-Fi. ¿Vale? Entonces, iniciará un proceso de descuento y cuando dijera que el panel ha sido conectado, automáticamente lo añadiría. Os paso el vídeo del proceso completo. Añadir dispositivo, leeríamos el código QR, añadiríamos el panel por conexión Wi-Fi, seleccionamos el router del cliente con las credenciales correctas. ¿Vale? Pulsaríamos Nes y empezaría el proceso de conexión desde el teléfono móvil al panel de instrucción. ¿Vale? Una vez que se os ha producido, ya lo que necesitamos es conexión de red entre el panel y la Wi-Fi del cliente. ¿Vale? Entonces, como veis, empieza el proceso de descuento y como os comenté, en un proceso no más de unos 14-17 segundos, dependiendo evidentemente la distancia en la que se encontrará el router, automáticamente la central identifica a un usuario. ¿Vale? El usuario es lógicamente el usuario de la cuenta de HitPro Connect y el panel en este momento estaría añadido. A partir de aquí, pues podríamos cambiar el nombre al panel, ¿Vale? Identificarlo con el nombre que quisiéramos y el panel estaría ya en nuestra cuenta para empezar a trabajar en la parte de configuración, añadir dispositivos, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces, este sería el primer paso en cuanto a la conexión del panel vía Wi-Fi. ¿Vale? El siguiente ejemplo que os pongo va a ser siempre de cara a la tarjeta SIM. Datos importantes que tenemos que tener de cara a una tarjeta SIM. Hoy en día, el panel lleva ya una librería interna de proveedores de telefonía. Entonces, los proveedores de telefonía más conocidos al uso, las APN van a estar reconocidas y entonces, simplemente tendríamos que tener en cuenta que la tarjeta debería tener siempre el PIN desactivado. ¿Vale? Entonces, teniendo el PIN desactivado y siendo una tarjeta de las compañías reconocidas, las más famosas, Nuestar, Vodafone, en fin, las más habituales en el mercado. ¿Vale? Meteríamos la tarjeta, daríamos corriente de 220 al panel y en el momento en que el panel conecta y arranca, como veis, nos mostrará el icono de que el panel ha sido conectado correctamente a la nube. ¿Vale? ¿Qué es lo que sucede? Porque muchos de los instaladores ya sabéis que lo que hacéis es trabajar con vuestros APN personalizados. Si trabajamos con los APN personalizados, lógicamente el panel no va a poder tomar conexión contra la nube. Tendríamos que tomar previa conexión con el panel en un entorno web y modificar esas APN para que nosotros pudiéramos tener la línea asegurada de conexión desde nuestra tarjeta a la nube. ¿Vale? Entonces, teniendo esos conceptos claros, ¿vale? Nosotros lo que vamos a hacer es proceder ahora al dar de alta el panel. ¿Vale? Entonces, como veis, hacemos la lectura del código QR, nos dice que se trata de un panel ARS Pro y lo que queremos es añadirlo. Entonces, en el momento en que le hemos dicho añadir, pues, toma la conexión con el dispositivo nuestra aplicación y se conecta de forma definitiva. O sea, si veis, es cuestión de segundos. No hay mayor problema. Aparecería ya el dispositivo y lo único que tendríamos que hacer, como os dije antes, en el caso del Wi-Fi. Ya lo tenemos y a partir de aquí, pues, entraríamos en las opciones de configuración o entraríamos en las opciones de añadir dispositivo, armado, desarmado, lo que correspondiera. ¿De acuerdo? Y por último, sería el caso más habitual, ¿no? Vamos a llegar a un cliente final, va a tener su router en casa, conectaríamos nuestro panel a 220, por supuesto, como siempre, conectaríamos vía cable nuestra central al router del cliente, el panel inicia, nos muestra la conexión contra la nube y a partir de aquí, pues, el proceso se va a repetir. Sería ir a la aplicación, decirle que añadir un dispositivo, ¿vale? Veríamos el código QR, detectaría que se trata de un panel ASPRO y a partir de aquí solamente esperar unos pocos de segundos y el panel estaría completamente conectado y añadido a nuestra cuenta, ¿vale? O sea, si veis este proceso de dar el panel es bastante sencillo. En esta presentación, en esta nueva diapositiva, lo que os muestro es el botón de reset con el proceso que os he explicado antes de quitar alimentación, volver a la alimentación, esperar que la central empiece a hablar, pulsaríamos el botón de reset y ahí esperaríamos con el pulsado hasta que la central nos dice que ha sido de vuelta a la fábrica. Como os comenté, el botón de reset tiene una segunda funcionalidad y es con una pulsación de un único segundo sin necesidad de estar encendiendo el panel ni apagándolo, ¿vale? Simplemente con una pulsación de un segundo lo que vamos a hacer es cambiar el estado de la central para la detección del vía radio. Estaría trabajando con el entorno como punto de acceso a la red Wi-Fi del cliente o quedaría totalmente oculta la conexión. Entonces, tenemos que tener muy claro que el panel cuando viene de fábrica va a venir siempre con esta opción activada, siempre va a tener visible el entorno de la red Wi-Fi de nuestro cliente pero si por lo que fuera en algún momento en el proceso del trabajo con el panel hemos pulsado el botón de reset durante un segundo pues esta función de tener visibilidad del entorno de red se queda totalmente opaca, ¿vale? No tendríamos visibilidad. Sería también lógicamente una forma de proteger al panel, ¿de acuerdo? Entonces, siempre que reactiváramos esta opción pulsando el botón de reset durante un segundo el panel siempre habla y nos va a contar todo. Entonces, lo pulsaríamos y nos diría que el panel se ha restablecido como un punto de acceso para establecer conexiones en el entorno de la red Wi-Fi. A partir de aquí tenemos claro que ya tenemos la central añadida a nuestra aplicación y lo que queremos empezar es añadir dispositivos, ¿vale? Los dispositivos que vamos a poder añadir evidentemente son todos los productos de ASPRO, dígase detectores, dígase PIRCAN, dígase pulsadores de pánico, dígase teclados, lectores TAC, detectores de inundación, o sea, todo nuestro porfolio completo de producto incluido el PIRCAN de exterior, ¿vale? que ya está disponible en nuestro PIRCAN de exterior. Entonces, en la presentación de hoy vamos a ver ejemplos de diferentes dispositivos de los que podemos hacer armados, entonces vamos a utilizar teclados, vamos a hacer el alta también de un mandado multifunciones Keyfoot, vamos a dar de alta un TAC y vamos a ver cómo se asocia un cliente a un usuario dentro del sistema, vamos a dar de alta un PIRCAN, un PIR, un contacto magnético, una sirena de exterior y un botón de pánico, ¿vale? El proceso es muy sencillo y además no os sentéis nunca desamparados porque siempre en el entorno web siempre vais a tener un tutorial de ayuda que os va a marcar cómo completar el proceso de alta, ¿vale? Entonces, bueno, pues evidentemente el primer ejemplo que vamos a trabajar es el teclado, abriríamos la caja del teclado, siempre el teclado va a venir con un adhesivo protector evidentemente recomiendo quitar este adhesivo protector los tornillos de fijación recomiendo también por favor que el teclado esté siempre en la posición horizontal pegado a la pared bueno, perdón, horizontal, vertical pegado a la pared y que el teclado solamente tiene una maniobra para despertarse y es pasando la mano por delante del teclado y veréis que el despertar del teclado se hace muy, muy rápido si intentáis simplemente con la yema del dedo tocar la superficie de la pantalla veréis que no vais a despertar el teclado entonces siempre como recomendación a vosotros como técnicos y para que cuando se lo expliquéis a vuestro cliente final les recomendéis que el despertar del teclado siempre sea pasando la mano la palma de la mano por la superficie del teclado ¿vale? dicho esto vamos a ver cómo se da de alta el teclado dentro de la aplicación bueno pues abriremos el teclado con el tornillo inferior ¿vale? dentro vamos a ver que el teclado lleva pues puertos series para trabajar con el teclado igual que se puede hacer con la central para hacer actualizaciones vemos que lleva un interruptor de encendido y apagado y evidentemente lleva un botón de tamper además lógicamente el teclado va a venir siempre con sus baterías para recomendar un proceso funcionamiento del teclado ¿vale? entonces vamos a iniciar el proceso de la red alta de teclado con el teclado con la alimentación apagada ¿vale? iríamos a la aplicación ¿vale? cuando seleccionamos el panel vais a ver siempre que aparece la opción de área dispositivos y estatus en la aplicación correspondiente a este panel ¿vale? seleccionaremos siempre la opción de device y a partir de ahí como veréis nos aparecerá el mensaje de todos los dispositivos que hayamos dado de alta en la aplicación y después el símbolo más que pulsaremos cada vez que queramos añadir un nuevo dispositivo lógicamente partimos de cero no hay ningún dispositivo por consiguiente no va a haber ningún dispositivo listado y para añadir el nuevo dispositivo como os dije pulsamos el símbolo más aparece la pantalla de lectura del código QR en nuestro teléfono móvil tomaremos la lectura del código QR del teclado y nada más tomar la lectura del código QR del teclado os dais cuenta que en la pantalla de la aplicación va a aparecer la imagen del producto al que estoy haciendo la lectura de ese código QR veis que es un teclado y automáticamente lo que hace es que me recuerda que lo que tengamos que hacer es darle la alimentación al teclado para que se enrole correctamente en la aplicación entonces daríamos alimentación al teclado nos informa que la luz verde del teclado la sería durante siete veces y que a partir de ese momento el dispositivo aparecería como dispositivo enrolado ya directamente en nuestra aplicación ¿vale? efectivamente han dado los siete destellos el teclado y ya veo que en mi aplicación aparece una línea de producto que sería el teclado con el nivel de cobertura que tiene el teclado el nombre que aparece por defecto del teclado como veis es teclado número uno y el nivel de batería que tiene el teclado simplemente pulsando encima de esta línea de producto nos llevaría a la aplicación a una etiqueta nueva dentro de la aplicación que sería un resumen general del dispositivo evidentemente primero nos muestra la imagen correspondiente al dispositivo con el que voy a trabajar que es el teclado nos da información de la temperatura ambiente nos da información de la señal del dispositivo contra la central en su establecimiento de comunicaciones nos dice que la batería estará al 100% lógicamente nos informa si la tapa de tamper está abierta o está cerrada y lógicamente nos informa si el dispositivo está correctamente conectado a la línea una vez que pulsamos el botón de la tuerca que sería la de configuración del dispositivo que os la marco en la parte superior en un círculo en rojo llegaríamos a la parte del setting del teclado entonces el setting del teclado va a ser como veis con campos específicos para este dispositivo la parte primera la parte superior donde aparece keypad 1 pulsaríamos editaríamos la etiqueta y podríamos cambiarle el nombre le podríamos llamar teclado puerta de entrada teclado salón o como quisiéramos lo que no vamos a poder cambiar nunca evidentemente es el número de serie del dispositivo a partir de ahí el teclado es un dispositivo de área lo vamos a poder asociar a un área a varias áreas o a todos los áreas del sistema ¿de acuerdo? dato importante en función del panel con el que estemos trabajando podremos trabajar con un número de áreas mayor o inferior ¿vale? entonces el panel L 16 áreas como máximo el panel M 32 áreas como máximo ¿vale? entonces este teclado como os comento podréis hacer un teclado global de un área en particular o de varias áreas en particular ¿de acuerdo? después lógicamente como un sistema de seguridad ¿qué es? lo que vamos a hacer es marcarle un número máximo de tentativas con código erróneo ¿vale? entonces si yo le marco tres tentativas fallidas de armar el sistema con detección de que ha sido un código erróneo ¿vale? lo que voy a hacer es llevar al sistema a un estado de bloqueo durante un tiempo que también voy a poder programar como veis por defecto aparece tres veces códigos erróneos y el tiempo que quedaría bloqueado el dispositivo sería durante un minuto y 30 segundos después a partir de aquí como veis son todas acciones configurables para este dispositivo acciones del buffer del propio dispositivo la opción de habilitar la tecla de función del teclado que sería la que aparece con la lamparita la bombillita en la parte inferior derecha del propio teclado y después tener la retroiluminación del dispositivo activada después en cuanto a las acciones de pánico comentaros solamente la tecla 1 veréis que encima de la tecla 1 lleva un icono de incendio ¿vale? solamente la opción 1 viene habilitada por defecto de fábrica y se establecería una alarma de incendio pulsando la tecla 1 durante aproximadamente tres segundos a partir de aquí y la opción de la tecla 2 y de la tecla 3 que serían el pánico silencioso o la solicitud de alarma médica son totalmente programables entonces como veis por defecto de fábrica viene en off si nosotros la quisiéramos activar simplemente tendríamos que llevar el switch al estado de on y a partir de este momento entrarían en modo de funcionamiento para activar como opciones de alarma igual que la opción de incendio mantener pulsada la tecla durante aproximadamente tres segundos y a partir de este momento la alarma se disparará después hay un detalle importante y es que me gusta bastante que es la supervisión del dispositivo en la parte de supervisión nosotros no vamos a programar una supervisión global de todos los dispositivos sino que en cada dispositivo que demos de alta como veis en la línea inferior aparece supervisión de este dispositivo en particular por defecto aparece como cinco minutos yo considero que este tiempo es bajo para mí un tiempo válido sería en el orden de 15 minutos pero lógicamente eso os lo dejo en vuestro criterio a nivel de la instalación a nivel del cliente final y bueno y el criterio de seguridad que requiera cada instalación únicamente como apunte para recordaros normativa en grado 2 marca que los dispositivos deberían de estar supervisados como máximo por 20 minutos de tiempo y después por último la opción de borrar el dispositivo dentro de mi aplicación y dentro de mi sistema por supuesto entonces clicaríamos borrar y el dispositivo quedaría desvinculado y dado de baja en nuestro panel como veis una vez que hemos dado de alta un teclado el tener un teclado en el sistema va a vincular acciones de usuarios entonces voy a pasar a mostraros las acciones de usuarios que tiene el sistema lógicamente tendremos el panel en la página de inicio de nuestro dispositivo en la parte superior veis el icono de configuración pulsaríamos el icono de configuración y entraríamos al menú del setting completo de la central la primera línea hace mención a la parte de usuarios y lógicamente yo lo que quiero es dar de alta a un usuario o editar un usuario que tenga el sistema ¿vale? entonces seleccionaríamos usuarios como veis simplemente por el hecho de haber tomado el código QR con mi aplicación de HitProConnect o de HitConnect va a aparecer el usuario que es el administrador o el instalador del sistema y va a aparecer con los credenciales con el que ha hecho el registro como veis el correo completo el correo electrónico completo me diría la información si es administrador instalador o operador me diría lo que tiene asociado en este caso el símbolo de mando multifunciones me dice que tiene ceros dispositivos asociados en el caso de tarjetas como veis tiene una tarjeta asociada bueno, eso os lo explico ahora más adelante y después veremos los permisos que tiene este cliente como es administrador pues evidentemente tiene todos los permisos de administrador ¿vale? entonces una vez que estamos en la parte de editar el cliente lo clicaríamos y abriría ya la ventana completa de configuración entonces a este usuario le podríamos añadir un código para hacer el armado desde el teclado y el desarmado evidentemente le podríamos añadir un código de coacción ¿vale? y evidentemente nos daría la información de si tiene un tag asignado o tiene un mando multifunciones asignado nos daría la información de esa tarjeta o de ese mando ¿de acuerdo? lógicamente lo que vamos a ver ahora en este momento es la opción de introducir un código para realizar los armados y desarmados entonces clicaríamos en la opción de cambiar código ¿vale? aparecería una nueva ventana emergente nos va a decir que el código va a poder ser entre 4 y 6 dígitos introduciríamos ese código y solamente con clicar la opción de ok el código quedaría grabado y salvado ¿vale? la operación de esta forma quedaría finalizada y nuestro usuario ya tendría un código de teclado ¿vale? entonces vamos a ver el proceso completo vamos a la aplicación decimos en el dispositivo nos dice que es un teclado ¿vale? nos recuerda que tenemos que dar la alimentación y una vez que hemos dado la alimentación flasea 7 segundos la luz del teclado en el momento en que flasea nos añade correctamente el dispositivo y a partir de este momento podríamos empezar a programar ¿vale? el teclado vamos a ver cómo se añade la opción del usuario directamente en el sistema ¿vale? entraríamos en programación bueno esto es la programación del teclado ¿vale? como veis aparece la línea pulsaríamos la línea del producto y a partir de ahí pues podríamos hacer el cambio del nombre del teclado y las configuraciones que os comenté antes asignan a un área el número de tentativas de bloqueo y el tiempo que se va a quedar bloqueado ¿de acuerdo? una vez que hemos hecho esto entraríamos en la configuración del panel y lo que haríamos es irnos a la parte de usuarios editaríamos el usuario y a partir de ahí podríamos entrar en el campo correspondiente a la creación o cambio del código de teclado introduciríamos un código entre 4 y 6 dígitos y a partir de ese momento este usuario tendría código para establecer los armados y desarmados del sistema ¿vale? como veis de momento bastante sencillo todo ¿vale? evidentemente hemos visto que tenemos un usuario creado que le hemos asignado una tarjeta un código para hacer el armado y desarmado pero como habéis visto en la presentación también le vamos a poder añadir una tarjeta o un tag ¿vale? entonces dentro de la función de usuarios abriríamos la opción de tarjetas o tag como veis cambia la pantalla me dice que puedo añadir una tarjeta simplemente pulsando el símbolo de añadir el símbolo más ¿vale? y en ese momento pues lo que haríamos sería es pasar ese tag o esa tarjeta por delante del lector de tag de la central ¿vale? lógicamente si la central es una central de 64 zonas y no tiene el lector de tag implementado en la central pues el proceso en vez de haber dado de alta primero un teclado pues habríamos dado de alta un teclado o habríamos dado de alta un lector de tag ¿vale? adicional al sistema pasaríamos el lector de tag como procediera por delante de la central o por delante del lector y automáticamente que hemos completado la lectura del tag ¿vale? pues el dispositivo la central nos va a reconocer que hay un tag añadido al sistema ¿vale? os paso el vídeo a la derecha para que veáis el proceso completo nos vamos a usuarios nos vamos a la opción de car tag nos dice que podemos añadir simplemente pulsando el signo más nos recuerda que para añadirlo tenemos que pasar la lectura del tag por delante del lector y a partir de ese momento queda asignado podemos editar el nombre y a partir de ahí bueno pues podríamos darle la asociación del usuario y como veis queda asociado en este caso al único usuario que existe en el sistema pero imaginaros que tenemos 20 usuarios dentro del sistema entonces en esta línea desplegaríamos y seleccionaríamos el usuario que correspondiera a este tag ¿de acuerdo? la siguiente opción que vamos a tener para añadir va a ser la opción relacionada como veis de momento centrándonos en las opciones de armado y desarmado del sistema la siguiente sería la del mando multifunciones ¿vale? la del keyful ¿vale? lo sacaremos de la caja ¿vale? y en esta pantalla os muestra como abrir el lector o sea el pulsador y nos informaría de que en el interior hay un lector de código QR y por si se diera el caso de que la pila viene protegida con un plástico bueno pues nos recordaría que tendríamos que quitar el plástico esto lo vamos a ver rápido o sea pulsamos cualquiera de los botones si la luz del mando se enciende en color naranja vamos a entender que lógicamente el protector de la batería está deshabilitada y no vamos a tener que abrir el mando ¿vale? recordaros que el código QR como veréis en las presentaciones viene en el interior del dispositivo en el exterior entonces si es un dispositivo que no tenemos que darle alimentación como es el caso de la pila no tenemos por qué abrirlo ¿vale? entonces simplemente iríamos a la aplicación como ahí se va a ver ahora en la nueva diapositiva iríamos a la opción de dispositivos añadiríamos dispositivo aparecería el código de lectura tomaríamos el código del producto nos identifica de forma automática que es un pulsador para armado y desarmado el sistema y nos dice que para completar el proceso de enrolamiento que pulsemos el botón del sistema de armado y que se procederán las siete luces intermitentes del dispositivo y que a partir de ese momento el dispositivo estará añadido cambiará la pantalla de nuestro teléfono móvil y nos informará pues como veis de que el dispositivo del mando ha sido añadido como veis las opciones que tenemos serían lógicamente añadir en la opción de linkarlo a un usuario desplegarlo y seleccionar el usuario al que le queremos añadir este mando recordar que los mandos siempre tienen que ser añadidos a un usuario igual que los lectores tag o sea las tarjetas o los tag después como veis el mando tiene diferentes teclas la tecla de armado y desarmado vienen programadas por defecto de fábrica como veis aparece la tecla 1 y aparece la tecla 2 que se podrán programar desde las funciones de estas pulsaciones y además el propio teclado va a tener pulsaciones dobles pulsaríamos las dos horizontales superiores a la vez pulsaríamos las dos horizontales e inferiores a la vez o las verticales a la vez y lo que podríamos hacer es dar funciones específicas a cada una de estas acciones como veréis ahora en el menú una vez que desplegamos esas funciones como veis la tecla 1 la podríamos dar una función específica la tecla 2 la podríamos dar una opción específica y evidentemente las pulsaciones dobles vienen desactivadas pero en el momento en que quisiéramos darle una función le clicaríamos a la función que la queremos añadir y nos dará las opciones permutables que va a tener estas dobles funcionalidades pues armado en casa alarma de pánico audible alarma de pánico silencioso silenciar el panel sin necesidad de realizar un desarmado cuando el panel se ha puesto en alarma hacer una lectura de estado del panel para saber si está armado o está desarmado vale y al igual que hacíamos con las alarmas de pánico podemos hacer con las alarmas médicas podemos configurar y programar también como alarmas audibles o como alarmas silenciosas bueno pues vamos a ir ya a ver los periféricos vale en cuanto a peer cam peer contactos magnéticos etcétera etcétera vale únicamente como comentario el peer cam de interior tenemos dos modelos hoy en día en el mercado el peer cam de interior va a venir con dos formatos de cámara evidentemente vamos a tener dos referencias diferentes el estándar que sería cámara en color y cuando no hay luminosidad conmuta blanco y negro y se dispararía el led que incorpora el peer vale y después un segundo modelo de detector que lo que va a hacer es traer una cámara color blue en vez de traer una cámara de conmutación vale entonces pase lo que pase siempre el peer va a transmitir las imágenes tanto a la receptora como a la aplicación en color gracias a esta transferencia del producto con tecnología de cámara color blue vale abrimos el detector vale veréis el lector de código QR en diferentes puntos en el interior en la parte superior del lector en la tapa por la parte exterior del detector y después en su interior siempre van a venir las pilas montadas de fábrica van a venir montadas sobre una carcasa plástica para proteger la electrónica no vamos a tener que manipular nunca la electrónica del detector para cambiar las pilas y después lógicamente un interruptor de encendido de activación del pil y un pulsador de autoprotección del sistema o sea lo que sería el tapero a partir de aquí bueno pues volveríamos nuevamente a nuestra aplicación vale nos iríamos nuevamente a la parte de dispositivos dentro de nuestra central pulsaríamos el icono de añadir dispositivo aparece aparece la pantalla para la lectura del código QR y nos iríamos al dispositivo para hacer lectura de este código QR vale recordaros lo que os he dicho parte superior en el interior y en la parte trasera del propio detector vamos a encontrar siempre el código QR vale leemos el código QR nos informa que se trata de un PIR un PIRCAM vale y a partir de este momento como siempre nos dice que por favor demos al interruptor de encendido del detector y a partir de ahí se procederá con los titileos de la luz para completar y asegurarnos que el dispositivo ha sido correctamente añadido siempre como comentario lógicamente la aplicación va a modificar su pantalla y nos va a mostrar que ha sido enrolado pero siempre siempre el panel nos va a advertir de forma verbal que un nuevo dispositivo se añadió al sistema entonces como veis la aplicación cambia nos dice que el dispositivo se ha añadido volveríamos a clicar encima de esta línea de producto y nos cambiará el formato de la pantalla esta pantalla es únicamente a modo informador vale nos aparece la fotografía del dispositivo y nos da información de cómo se encuentra el dispositivo temperatura ambiente intensidad de la señal siempre esto es información de configuración que viene por defecto lógicamente una vez que entremos en el setting toda esta configuración se podrá cambiar el resto de la información pues como veis estado de batería estado de la tapa del detector para saber que el tamper está cerrado si está configurado como armado bypaseado vale nos va a decir si se encuentra correctamente en línea contra la central si la zona es una zona configurada como 24 horas nos va a informar de la sensibilidad en la que está configurado el detector el detector va a tener tres opciones de configuración en cuanto a la sensibilidad que es la sensibilidad automática alta sensibilidad y después va a tener el modo anti mascotas vale o sea podremos seleccionar en el setting cualquiera de las tres opciones y después acciones pues evidentes como activar el led en el detector para saber cuando hay una alarma que el led se encienda en color azul vale y únicamente un detalle que tenemos que tener en cuenta vale en la aplicación del técnico en HitProConnect vale debajo del PIRCAN en la fotografía no aparecerá nunca el icono de la cámara vale en la aplicación del cliente final o sea en HitConnect cuando abramos esta parte del dispositivo tratándose a un PIRCAN vale tanto de interior como de exterior justamente debajo del icono del dispositivo aparecerá una representación de una cámara de fotografías vale clicando sobre esa esa imagen vale lo que estaremos haciendo es pedir una imagen de lo que está viendo el detector en ese mismo momento de acuerdo llegará como una notificación de mensajes y podremos abrir la resolución de esa petición de imagen recordad cada vez que pulso el botón me entregará solamente una imagen vale y por favor recordar siempre al cliente final que no es aconsejable que se vuelva loco pulsando este botón para solicitar repetidas imágenes vale si necesita tomar más de una imagen que pulse espere la notificación vuelve a pulsar espere la notificación que al final al cabo se va a gestionar en un par de segundos como máximo vale entonces pulsamos esperamos un segundo nos llega la notificación y a partir de ese momento podríamos volver a pulsar para pedir una nueva notificación de vídeo de lo que está viendo nuestro pilcán vale a partir de ahí lógicamente cuando aplicáramos el botón de configuración el que aparece en el círculo rojo en la parte derecha siempre la tuerca del setting vale iríamos al menú de configuración de este dispositivo y a partir de aquí bueno pues como veis la parte de nueva superior es la que nos va a permitir pulsándolo entrar en el modo de edición de la etiqueta y podríamos cambiar ese nombre por default que aparecerá vía radio 1 dispositivo vía radio 2 y así sucesivamente en función de los números de detectores que fuéramos dando de alta vale lógicamente como sucedía antes de cara al otro dispositivo que hemos visto el teclado lo que no vamos a poder hacer nunca es cambiar el número de serie vale a partir de aquí entramos como veis en opciones de configuración específica de cada dispositivo su menú se va a ir adaptando y la primera opción es configurar el tipo de zona podremos configurar el PIRCAM como función instantánea como función temporizada cualquiera de las opciones que tengamos dentro del sistema os digo esto y os detallo esto vale porque la zona del PIRCAM se puede configurar en modo temporizado vale y mandará la imagen a nuestra aplicación una vez que los periodos de las temporizaciones se agoten o sea eso quiere decir que mandará siempre la imagen del momento de la alarma vale de acuerdo o sea no es como otros sistemas que lo que hacen es que aunque el dispositivo esté temporizado la imagen que toma de referencia es la imagen de la primera captura y después cuando se produce la alarma evidentemente no vamos a recibir absolutamente ninguna imagen porque el escenario está vacío vale en nuestro caso siempre siempre va a mandar la imagen del momento de la alarma vale y a partir de aquí pues como veis entramos en la configuración del setting de este dispositivo si lo queremos tener el modo armado en modo en casa vale si queremos darle a la acción de esta zona la función de chime como veis podemos configurarla como zona silenciosa vale que se dispare la alarma y que no suene la sirena y después a partir de aquí podemos entrar ya en setting específico de este dispositivo vale como veis son setting que son relacionados con acciones de paneles de día radio no más bien diseñados para paneles cableados vale como veis podemos añadir la opción de detección de zona cruzada vale entonces lo activaríamos y le diríamos que este dispositivo solamente se pusiera en alarma cuando lo seleccionáramos en condición de disparo con una segunda zona vale entonces aquí aparecería el listado de zonas que estarían dadas de alta y ya pues quiero que este dispositivo de zona 1 solamente se ponga en alarma cuando cumpla la función de cruce vale de doble detección con la zona 2 la 3 la 4 o la que fuera vale la siguiente opción del setting va a ir relacionada con la sensibilidad vale como recordáis al principio que este desplegable me va a mostrar siempre tres opciones modo automático modo alta sensibilidad o un modo para la detección de mascotas vale y ya a continuación entraríamos en la parte de la configuración de la cámara vale la cámara la cámara va a tener tres niveles de resolución resolución bajo que sería en 160 resolución media que sería en 320 y alta resolución que sería en 640 la siguiente línea que aparece es el número de imágenes que vamos a querer mandar asociado a esta resolución por cada una de las alarmas entonces nuestro detector lo que va a hacer es va a hacer un GIF de 5 segundos y va a comprimir esas imágenes y va a enviarlas en la resolución que nosotros hemos configurado si nosotros clicaramos en el desplegable vamos a ver que lo que nos vamos a encontrar es que si yo estoy trabajando con resolución media o con resolución baja voy a poder mandar hasta un total de 20 imágenes en ese GIF de 5 segundos vale si por el contrario me voy a la alta resolución a 640 vale el número máximo que voy a poder seleccionar sería un número de 10 fotogramas vale y siempre serán enviados como os comenté antes en ese GIF de 5 segundos a partir de aquí bueno pues tenemos opciones para implementar dentro del sistema y lo que podemos decirle es que si el sistema el detector detecta que ha habido 3 alarmas o 3 activaciones del relé de alarma de forma consecutiva lo que vamos a hacer es para garantizar que no vamos a colapsar la receptora y además que lo que vamos a hacer es proteger el estado de las baterías de nuestro dispositivo lo que voy a hacer es bloquear el relé durante el tiempo que yo programe si veis por defecto aparecería 3 disparos y el tiempo donde va a estar bloqueado pues serían 30 segundos pasados esos 30 segundos pues el detector volvería a tener una nueva detección y la volvería a transferir como un evento de acuerdo después bueno como habéis visto en el resumen veis que la opción del led está habilitado pues evidentemente es porque esta función está activada después entraríamos con la supervisión del dispositivo etcétera etcétera y como veis la supervisión siempre va a ir asociada en tiempo a cada uno de los dispositivos no es una condición genérica del sistema el siguiente caso que vamos a ver sería dar de alta un PIR normal y corriente dentro de los PIR vais a ver que vamos a tener diferentes modelos de PIR vamos a tener detectores PIR con lente de cortina vamos a tener detectores PIR con lente de 12 metros vamos a tener detectores PIR con tecnologías combinadas para la rotura y rayadas listal y el detector de infrarrojos y como veis una vez que abrimos el detector nos vamos a encontrar como sucedía en el detector PIR su batería en este caso al no tener que transmitir imágenes solamente va a venir montado con una pila el botón de tamper el interruptor de encendido apagado y como sucedía en el PIR la electrónica totalmente protegida con una carcasa de esta forma bueno pues el cambio de batería siempre nos va a ser muchísimo más rápido y como veis solamente tendríamos que aflojar un tornillo directamente con esto abriríamos el detector y alcanzaríamos al cambio de batería sin ningún problema bueno una vez que tenemos abierto el detector nos volveríamos nuevamente a nuestra aplicación nos iríamos a dispositivos clicaríamos el signo más vale para añadir este nuevo dispositivo aparecería la pantalla de lectura del código QR en nuestra aplicación llevaríamos la lectura al PIR que como veréis también va a tener la etiqueta del código QR en la parte superior en el interior y en la parte trasera y en el momento en que lo detecta otra vez como veis nos recuerda que se trata de un PIR nos dice siempre que por favor que a partir de este momento llevemos el interruptor de alimentación y que en el momento en que se flasee la luz verde durante siete veces automáticamente el detector estará añadido sabemos que está añadido porque la pantalla nos cambia y porque además la central como os dije antes siempre nos va a decir que un nuevo dispositivo ha sido añadido al sistema como veis nuevamente la parte del setting se adapta perfectamente al tipo de dispositivo con el que estamos trabajando nuevamente la parte superior sería dedicada al cambio de la etiqueta del dispositivo dejaríamos de llamarlo vía radio 1 a detector de salón detector de entrada o lo que quisiéramos darle la función la opción del bypass la función de chime igual tener la opción de alarma silenciosa o que la sirena suene cuando se produzca un disparo de alarma de esta zona volveríamos a tener la opción de doble detección para que necesitará una detección asociada a otro detector para que se generara la alarma y a partir de aquí como este detector ya no tiene cámara dato importante vamos a encontrar en el menú dos líneas aquí aparece solamente porque es una versión antigua lo tengo que actualizar en la presentación aparece una línea de linkar cámara pero en la nueva aplicación también aparecerá la opción de linkar cámara de un peer cam entonces os cuento las dos diferencias el link de una cámara es porque yo dentro de mi instalación en la propia red LAN tengo cámaras de hit vision digo de hit vision porque tenemos que instalar cámaras de hit vision aunque podríamos añadir también cámaras por protocolo entonces yo lo que podría hacer es en función de si es un panel de 96 podríamos dar de alta en el panel hasta cuatro cámaras y si es un panel de 64 podríamos dar de alta hasta un total de dos cámaras entonces yo lo que haría es una vez quedado de alta esas cámaras vería que la zona 1 se linkaría con la cámara número 1 y en el momento en que se produjera un evento de alarma lo que haríamos es que estaríamos mandando a la receptora y a los teléfonos móviles 7 segundos de vídeo 7 segundos de vídeo de tiempo real de acuerdo y se podría configurar ese vídeo con 5 segundos de prealarma y 2 de posalarma o viceversa 2 de prealarma y 5 de posalarma las cámaras que añadamos van a poder ser cámaras de hasta 2 megapíxeles vale y la resolución va a poder ser configurada directamente en la aplicación al igual que hacíamos con el tiempo de prealarma y con el tiempo de posalarma vale solamente esos dos escenarios de acuerdo en cuanto al link que aparecerá en las nuevas versiones de HitConnect vale en cuanto al link de la cámara del PIR cámara comentaros tanto en las centrales L como en las M vamos a poder añadir hasta un total de 48 PIR CAM vale y lo que podríamos hacer imaginaros es tengo próximo a este detector un PIR CAM vale como zonas cruzadas vale para proteger pues una sala que tiene una distancia importante entonces lo que podríamos hacer es directamente a este detector asociarle la cámara de ese PIR CAM y que cuando se produjera alarma este detector tomara el vídeo de ese PIR CAM montara el GIF de esos 5 segundos con la resolución que tiene y mandaría exactamente igual que si fuera el PIR CAM la transmisión del evento de alarma con el vídeo de acuerdo entonces acordaros dos formas de asociar una zona a través de la videoverificación directamente con una cámara añadida al dispositivo o a través de un propio PIR CAM que tuviéramos asociado al sistema vale o sea pero siempre por favor recordar que una cámara se asociará a una zona y una zona se asociará a una cámara esto quiere decir que si yo en mi sistema tengo dado de alta cuatro cámaras nunca podré decir que esta zona se asocia a la cámara 1 y a la zona y a la cámara número 2 vale si asocio la zona número 1 a la cámara número 1 no podré asociar más cámaras de acuerdo es lógico receptor al operador directamente recibirá un evento de alarma con una segunda línea de evento que lo marcará como binario y a partir de ese momento el operador podrá reproducir el evento el evento de la alarma vale como veis podemos activar el LED como veis podemos controlar el tiempo de supervisión y lógicamente podemos bypasear o anular o poner en modo visión esta zona directamente deslizando el seleccionable a modo on y restaurando el bypaseado o la omisión de la zona llevando a la opción on esto se puede hacer en todos los dispositivos que demos de alta en el sistema vale en el PIRCAN no lo vimos porque la pantalla estaba cortada porque tiene muchos más campos de configuración pero esta opción es válida para cualquier detector que demos de alta cualquier magnético cualquier PIRCAN etcétera y evidentemente al igual que os expliqué en el teclado y en el PIRCAN no aparecía pero cualquier dispositivo va a poder ser eliminado directamente desde la aplicación también vale la siguiente opción que vamos a ver pues sería el alta de un contacto magnético el proceso sería exactamente el mismo tomaríamos el código QR vale una vez que evidentemente hemos dicho añadir dispositivo tomaríamos el código QR abriríamos el dispositivo daríamos el switch en modo on de alimentación y a partir de aquí entraríamos en el setting del dispositivo podríamos configurar la opción del nombre pues todas las opciones que hemos visto anteriormente de armado ahí paseado el chime la zona silenciosa la zona cruzada el link con la cámara o el link con el PIRCAN vale y en este caso determinado de contacto magnético veis que lo que vamos a poder hacer es dejar el funcionamiento del contacto magnético como contacto magnético o habilitar además zonas cableadas para convertirlas en vía radio vale en su interior el contacto magnético va a llevar dos conectores vale en el que vamos a poder cablear directamente estas zonas cableadas y convertirlas a vía radio vale entonces en el momento en que habilitemos esa zona que queremos convertir de acuerdo lo que vamos a hacer es además poder configurar si queremos que se comporte como una zona normalmente abierta o normalmente cerrada y tendríamos pues una zona cableada convertida a zona vía radio vale lógicamente como veis igual vamos a poder tener habilitado el LED vale de estado en este caso se mostrará en azul cuando se ponga el dispositivo en alarma y en verde cuando el dispositivo se restaure el tiempo de supervisión igualmente seleccionable y ajustable a cada uno de los dispositivos y como veis aunque se ve también entrecortado vale al final tendríamos la opción de poner este dispositivo en zona omitida y evidentemente más abajo tendríamos la opción también de eliminar este dispositivo desde la aplicación vale bueno pues llegamos al ejemplo de las sirenas vale nos vamos a encontrar con sirena exterior o con sirenas de exteriores vale siempre cuando abramos la sirena el exterior va a llevar una protección de la electrónica van a venir sus pilas montadas vamos a tener un interruptor de on off vale y vamos a tener un tamper de autoprotección vale en el momento en que nos vamos a la aplicación y le decimos añadir el dispositivo igual aparecería la lectura del código QR nos informa de que se trata en este caso de una sirena exterior como veis no tenemos que aprendernos nunca los procesos y los procedimientos de alta nos dirá que por favor que demos la alimentación a este dispositivo y que a continuación pulsemos el botón de tamper de la sirena para completar el proceso de alta en la aplicación parpadeará las sirenas siete veces la luz de las sirenas y a partir de este momento el dispositivo estará añadido a nuestro sistema y como veis volvemos otra vez a lo mismo un menú de setting totalmente específico para el producto en este caso como veis empezaríamos a enumerar las sirenas desde el dispositivo uno vale porque por un lado sumará todos los detectores de entrada de alarma y de salida de alarma por otro lado sumará los teclados por otro lado sumará los mandos multifunciones por otro lado sumará las sirenas por otro lado sumará los repetidores porque también soporta repetidores este sistema vale y como veis pues lo editaremos y le diremos pues sirena fachada principal o lo que queramos vale como veis una sirena va a poder ser asociada a todas las áreas del sistema o va a poder ser asociada a un área en particular del sistema como veis la sirena va a tener un potenciómetro lineal para ajustar el volumen de la sirena donde vamos a tener el valor máximo 3 como valor máximo amoldándose a lo que marca la normativa en 110 decibelios y evidentemente el valor 0 sería la sirena deshabilitada vamos a poder darle el valor en tiempo específico a esta sirena vale para que esté sonando durante un minuto durante un minuto y medio aunque también en la parametrización del sistema veréis que hay un campo específico para la duración de la sirena vale pero aún así nosotros podemos tener un tiempo general y establecer un tiempo particular para cada una de las sirenas podemos tener la opción de habilitar el led de la sirena tenemos la opción de habilitar el buffer de la sirena y además tenemos opciones para que cuando completemos el armado o el desarmado tengamos un indicador luminoso en la sirena para advertirnos que estamos en proceso de armado o desarmado o podemos habilitar el buffer también para que la opción de armado o desarmado nos dé un pitido o nos dé dos pitidos para informarnos de que hemos procedido a la operación de armado o desarmado vale finalmente como veis la supervisión se sigue repitiendo supervisión específica por cada uno de los productos y algo que me parece muy divertido el tema del test del volumen vale antiguamente siempre teníamos que hacer los ajustes de la sirena subidos a la escalera la sirena nos daba el petardazo nos asustábamos en fin ahora tú te bajas de tu sirena una vez que la has fijado te vas con la aplicación y vamos a ver cómo suena está alto pues cojo y me voy directamente y le bajo el volumen con el potenciómetro lineal está bajo pues lo subo vale y evidentemente como veis pues directamente podremos borrar el dispositivo directamente desde la aplicación para eliminarlo el dispositivo de nuestro panel vale la siguiente opción que vamos a ver de añadir bueno pues va a ser el botón de pánico el botón de pánico nos vamos a encontrar diferentes botones de pánico como producto al uso dentro del porfolio del producto de Hit Vision nos encontraremos el botón de pánico de sobremesa o nos encontraremos el botón de pánico para colgante vale para llevarlo colgado al cuello también hay una referencia por ahí que nos va a permitirlo tenerlo como una pulsera vale pero bueno en líneas generales el botón de pánico vamos a ver que lo podemos pedir con un solo pulsador o con doble pulsador vale entonces el proceso de data va a ser exactamente el mismo sea de un solo pulsador o de doble pulsador lo que haremos será igual como veis irnos a la aplicación dispositivos añadir dispositivo leeríamos el código QR nos identifica que efectivamente se trata de un pulsador y lo que nos dice es que para completar el proceso de data lo único que tenemos que hacer es pulsar el interruptor de este pulsador vale entonces como veis automáticamente lo añadiría nos diría igual pues cambiar el nombre de la zona qué función queremos cumplir si queremos tenerlo como una zona silenciosa como veis al ser un dispositivo de alarma lo vamos a poder linkar con una cámara o con un PIRCAM vale y evidentemente volvemos a tener otra vez la condición de marcar el tiempo del pooling entre el dispositivo y la central vale lógicamente la última opción también válida en todos los dispositivos la opción de eliminar el dispositivo directamente como veis y no lo he apuntado pero os lo comento siempre una vez que tenemos un dispositivo en el sistema en la parte inferior siempre vais a tener un manual de cómo proceder a un reset por defecto de fábrica del terminal y la información del dispositivo vale o sea no os tenéis que aprender nunca absolutamente nada de los productos porque siempre vais a tener un soporte en línea desde la aplicación para informaros cómo hacer el proceso de data cómo hacer el proceso de reset vale o sea que como veis la aplicación nos va a llevar bastante bien guiando los pasos necesarios vale bueno pues ya una vez en la aplicación y una vez que hemos completado el proceso de dar de alta de dispositivos vale recordaros en la parte principal de nuestro panel encontramos la opción de área dispositivos y estatus todo lo que hemos hecho actualmente ha sido todo desde la parte de dispositivos pero lógicamente llegamos a un punto en la instalación donde entramos ya en el setting de la instalación nos encontraremos clientes con cualquier tipo de perfil de instalaciones donde tengamos que crear un área dos áreas tres áreas cuatro áreas cinco áreas todo esto lo ocurriríamos sin ningún tipo de problema porque como comenté con el panel m llegaríamos hasta 32 áreas y con el l serían 16 áreas de acuerdo entonces ¿qué cosas podemos hacer? pues evidentemente por defecto dejar como viene el sistema únicamente habilitada el área 1 y todos los dispositivos que hemos dado de alta caerían directamente sobre el área número 1 vale pero ¿qué es lo que sucede? tengo un chalet donde tengo planta baja planta alta garaje y lo quiero tener todo diferenciado vale entonces pues lo único que tendríamos que hacer es empezar a crear esas áreas vale entonces vamos al setting de la central como veis como siempre pulsando la tuerca de la central entramos en la información del panel nos vamos a la zona que relaciona las áreas para hacer el setting de las áreas lo clicamos y como veis nos aparecería el listado de todas las áreas que tiene este panel como veis el único área que viene al gritar es el área número 1 vale y a partir de ahí lo que iríamos es habilitando tantas áreas como quisiéramos vale seleccionaríamos el área 2 vale aparecería mención específica a este área y lo que haríamos es llevar el switch directamente al modo on para habilitar este área este área ya quedaría habilitada vale y a partir de aquí lo que tendríamos que hacer es empezar a linkar las zonas con este área vale entonces como veis es muy sencillo lo podríamos hacer desde aquí o directamente desde el setting de las zonas vale entonces como habéis visto en el setting de la zona también hay una línea que te especifica si ese dispositivo lo quieres llevar al área 1 al área 2 al área 3 etcétera etcétera vale entonces lógicamente asignaríamos los dispositivos a las diferentes áreas daríamos el nombre al área que quisiéramos y después como veis nos encontramos con funciones más avanzadas ya en cuanto al setting de cada una de las áreas que hemos dado de alta y hemos procedido a configurar vale entonces como veis por cada una de las áreas podemos hacer armados programados de forma automática desarmados de forma automática vale dar un tiempo de retraso al proceso de desarmado vale y tener calendarios específicos de armados y desarmados de fines de semana o incluso excepciones en situaciones vacacionales vale dato importante volvemos otra vez a destacar acciones importantes que hace nuestro panel vale cuando yo tengo una zona en muchos paneles solamente se puede asignar una zona a un área vale ahora mismo con este panel podríamos asignar una zona a dos áreas diferentes con el fin de que nos encontramos un escenario donde tenemos un hall de entrada tenemos un detector vale la puerta del despacho uno es otro área diferente y la puerta de la izquierda es otro despacho con otra área totalmente diferente entonces ese detector que tenemos en el hall pues lo podríamos asociar directamente al área del despacho de la derecha al área del despacho de la izquierda y además una vez asignado ese detector a cualquiera de esas dos áreas podríamos configurarlo con la opción de OR o AN vale eso querría decir que podría quedar configurado para que el detector quedara activo solamente con la desactivación o activación de un área o que necesitará la activación de las dos áreas o desactivación de las dos áreas para que cumpliera la función de desarmado o de armado vale o sea como veis la flexibilidad en las opciones de configuración las vamos a poder llevar a cabo en cualquiera de los campos vamos a poner un ejemplo de la operación de cómo recibiríamos estas áreas en el sistema vale como veis iríamos a la configuración nos iríamos a la opción de habilitar el área le diríamos el linkado de zonas le diríamos el nombre de ese área cómo va a comportarse y después habilitaríamos las opciones de los autoarmados o los autodesarmados con los escenarios que os he comentado vale evidentemente lo voy pasando todo en el vídeo aunque me vaya adelantando para que veáis cuál sería el proceso completo vale una vez terminado el vídeo del proceso completo de configuración de las áreas lógicamente en función de las áreas que yo tenga creada en el sistema mi pantalla se va a ir modificando entonces ahora mismo la imagen de referencia que vemos como solamente tenemos un área pues solamente en el sistema aparecerá el área 1 siempre nos dará la información si el dispositivo se encuentra armado o desarmado y evidentemente podremos operar directamente sobre este área pulsando ese área para hacer el armado o el desarmado y evidentemente además siempre vamos a tener en la parte inferior las funciones completas hacer el armado en casa hacer el armado ausente el desarmado o silenciar cualquier alarma que se hubiera producido en el sistema sin necesidad de estar armando y desarmando el sistema vale bueno pues vamos a hacer un ejemplo de un armado vale en este caso ya veis que aparecen dos áreas y yo solamente quiero armar el área 1 pues selecciona el área 1 vale va a empezar el proceso armado y lo que hace es que el sistema detecta que hay un error en la configuración y estamos detectando un fallo pues por ejemplo en las comunicaciones 3G vale el sistema siempre te va a informar de ese estado de fallo y te va a preguntar si efectivamente quieres armar el sistema o quieres cancelarlo vale si pulsaras ok completarías el proceso armado y cuando se completa el proceso armado evidentemente el icono del área se mostrará en azul para advertirnos de que ese área ha sido correctamente armado vale en el caso de que quisiéramos hacer el desarmado pues exactamente igual el icono aparecerá armado si lo pulsáramos automáticamente ese área conmutaría a la opción de desarmado evidentemente la opción inferior siempre va a tener vigencia para hacer el armado y el desarmado de todas las áreas en conjunto vale si lógicamente tienes solamente un área armado y tú clicaras al desarmado en la parte inferior pues evidentemente solamente vas a desarmar el área que se ha encontrado o que se encontraba armada de acuerdo que es lo que sucede cuando tenemos el área armada y hay una detección de alarma bueno pues como veis el área en el que se ha producido la alarma va a aparecer pues como veis una sirena con el destellante en rojo vale y evidentemente va a enviar el evento a nuestra receptora y va a enviar el evento de alarma a nuestra aplicación vale si nosotros clicáramos el botón de la derecha que sería el de silenciar alarmas vale solamente con clicar ese icono directamente la alarma se silenciaría y el sistema seguiría armado como os comenté en algún punto también de la presentación vale os lo vuelvo a recordar no es necesario hacer armados ni desarmados vale para silenciar la alarma vale simplemente clicando este botón haríamos el silenciado de la alarma y el sistema seguiría estando armado vale vamos a ver el proceso de un armado y como llegarían los eventos de alarma al sistema bueno pues como veis hemos seleccionado el armado nos va a decir que el proceso de armado se está ejecutando cambia finalmente el icono del sistema a la luz azul para indicarnos de que ha sido armado pero además va a llegar la notificación a nuestra aplicación de que el sistema ha sido armado se produce un evento de alarma el área se pone en rojo para advertirnos con la siren en el que ha habido una alarma llega evidentemente la notificación a nuestro sistema y si evidentemente es una alarma de un producto de un contacto magnético o de cualquier otro dispositivo que no tiene vídeo vinculado vale llegará el evento y se acabó pero si lleva vídeo vinculado como veis aparece la opción de reproducir ese vídeo vinculado en este caso el vídeo que hemos visto vale es el de un peer cam y como habéis visto pues ha montado eso es 5 segundos con la resolución que hubiéramos definido y el número de imágenes que hubiéramos definido en la programación como veis para limpiar ese evento de alarma simplemente clicaríamos el botón de la derecha inferior y directamente estaríamos silenciando la alarma y el sistema seguiría estando armado ¿de acuerdo? acciones más que podemos hacer con la aplicación tanto sea la aplicación de HitPro Connect como la aplicación de HitConnect nosotros lo que vamos a poder hacer es transferir la instalación si lo he hecho con HitPro Connect a nuestro cliente final ¿vale? y si la he hecho con HitConnect pues evidentemente la podré transferir pues en el ámbito de mi hogar a mis hijos a mi mujer en el ámbito de mi empresa pues a mis empleados ¿vale? entonces como veis siempre va a aparecer en el dispositivo el icono de transferencia la transferencia siempre la vamos a poder añadiendo un dispositivo nuevo o obteniendo la lectura del código QR añadimos un nuevo dispositivo y entonces lo que nos va a hacer es darnos las credenciales que queremos introducir para añadir ese dispositivo al que le vamos a transferir a su cuenta de HitConnect este dispositivo en este caso el panel de intrusión como veis tenemos dos formas que sería una a través del número de teléfono del dispositivo que tiene instalada la aplicación u otra sería el correo electrónico con el que se ha producido el registro del sistema entonces seleccionaríamos la opción válida introduciríamos los campos y a partir que hemos introducido los campos pues llegaría la notificación directamente al cliente en el caso del código QR como veis es muy similar es exactamente lo mismo nos determina que lo que estamos haciendo es tomando el código QR de este panel de intrusión y lo que vamos a hacer es proceder con el envío al cliente final una vez que hemos completado como os comenté antes los campos al destinatario el destinatario como veis en su aplicación va a recibir un mensaje aparecerá siempre en azul esa notificación de mensaje y además estará en la parte de mensajes ahora la nueva aplicación también tenéis hit connect notificaciones y estado de los mensajes en los mensajes recibimos las alarmas y evidentemente estas notificaciones abrirá la notificación la aceptará y va a aceptar una invitación que proviene de un usuario identificado con este valor y nos dice que lo que va a transferirnos es un panel as pro simplemente con aceptarlo directamente este panel que nos han transferido va a aparecer directamente ya en nuestro en nuestro sistema más cosas que podemos hacer evidentemente podríamos completar el setting del panel directamente desde la aplicación entonces clicaríamos la ruleta de configuración y iríamos a las opciones de configuración y como veis pues aparecen todas en sistema configuraciones del sistema donde vamos a poder configurar el idioma en el que queremos que el sistema esté funcionando en inglés en español la franja horaria las opciones de sistema para validar los fallos del equipo las notificaciones añadir una nueva cámara o sea como veis vamos a poderlo hacer todo directamente de la aplicación en las opciones de sistema como os comentaba vamos a poder supervisar todo nuestro sistema vamos a darle órdenes de armados forzados vamos a configurarle el volumen vamos a poderle decir cuánto tiempo va a estar el sistema en alarma vale y evidentemente vamos a poder decir que chequee los fallos del sistema como veis vamos a decirle que chequee el fallo de las cámaras que nosotros hemos añadido para notificar un fallo de conexión vamos a poder notificar el fallo de la batería vamos a poder notificar el fallo de las comunicaciones en el entorno cableado en el entorno wifi o si es a través de una tarjeta SIM vale y lógicamente vamos a poder también establecer el tiempo que queremos que el sistema mande la notificación cuando el panel está funcionando solamente con batería por la ausencia de corriente eléctrica vale entonces más opciones que tenemos dentro de los campos de parámetro como veis habrá opciones de notificaciones Pulse configuración de receptora bueno pues las configuraciones de los mensajes que podemos aplicar al sistema es si tenemos una tarjeta SIM es mandar las notificaciones a nuestros clientes a través de una llamada telefónica o una mensajería de SMS vale entonces seleccionaríamos hasta un total de ocho dispositivos habilitaríamos la llamada para que llamara a esos teléfonos de teléfono que he dado de alta en el sistema o que enviara el SMS a esos teléfonos que he dado de alta podréis ver los eventos que quiero que lleguen notificados a través de llamada o a través de mensajería de SMS y el cliente final pues recibirá esos mensajes como veis en forma de texto o en forma de llamada telefónica cuando escolgue la llamada telefónica el primer individuo que recibe la llamada telefónica no se producirán más llamadas de backup sobre los teléfonos secundarios que se hayan programado vale y el evento que escuchará nuestro cliente en el teléfono al descolgar la llamada será pues exactamente el mismo mensaje que tiene la central en modo local o sea eso quiere decir que si la central dice se ha producido alarma en la zona 1 cuando el cliente descuelgue la alarma efectivamente irá exactamente a lo mismo se ha producido alarma en la zona 1 vale bueno como veis en la parte de configuración de cámaras yo puedo añadir como os comenté también en alguna diapositiva anterior hasta 4 cámaras en los paneles de 96 zonas y en los paneles de 64 zonas solamente podremos añadir 2 cámaras el protocolo para dar de alta a las cámaras pues como veis es muy sencillo iríamos a las cámaras de red lógicamente las que están en el mismo entorno de red de la central y le diríamos que añadir nueva cámara nos cambiaría la imagen del dispositivo vale nos diría que enrolaríamos por protocolo IP daríamos la dirección en la red local de esa cámara diríamos que la central o sea que la cámara puede ser en protocolo hit vision o puede ser en protocolo un bit le diríamos el puerto el nombre de usuario y la credencial del password que le hemos dado a este dispositivo si todo es correcto vale evidentemente aparecerá añadido este canal de vídeo y nos dirá si el dispositivo ha conectado correctamente contra la central vale si ha conectado correctamente contra la central aparecerá como conectado vale y a partir de aquí lo que nos va a hacer es la aplicación es permitirnos irnos a las zonas recordáis link de cámara lo desplegaríamos y seleccionaríamos la cámara que hemos dado de alta en el sistema como veis podríamos dar de alta hasta cuatro cámaras en el panel de 96 zonas y en el panel de 64 serían solamente dos vale entonces simplemente con arrastrar la cámara 1 y clicando link vale automáticamente esta esta zona tendría vinculada la cámara número 1 y transmitiría el evento de alarma más el evento de vídeo vamos al ejemplo de cómo se produce la alarma y transmisión de una zona con el vídeo vemos primero el setting vale añadimos cámara introducimos la dirección IP en el entorno local lo dejamos como protocolo porque siempre vamos a instalar cámara head vision el puerto el nombre el password y si todo es correcto evidentemente la cámara entra en línea y nos dice que la cámara está conectada vale en el momento en que está conectada nos vamos a las zonas vale y lo que hacemos es decirle a la zona como veis en el ejemplo de la zona 1 que va a linkar con el vídeo de el vídeo número 1 vale el canal de cámara número 1 lo veis simplemente lo arrastramos le clicamos link vale y automáticamente esa zona ha quedado vinculada hacemos el armado del área vale en el momento en que se produce el armado veremos en el momento en que se produce una detección nos dará la notificación de la alarma vale y veremos que entra el evento de alarma y cuando abrimos el evento de alarma vemos que efectivamente lo que está haciendo es cargando un vídeo vale ese vídeo como veis son 7 segundos en la resolución hasta 2 megapíxeles y como veis es un vídeo en tiempo real marcándonos la previsualización de la prealarma y marcándonos la visualización de la posalarma de acuerdo acordaros siempre dos escenarios 5 y 2 o 2 y 5 a la vez que estamos reproduciendo el vídeo durante el el periodo de reproducción del vídeo directamente en mi aplicación voy a poder hacer tomas de capturas de fotografías de esa reproducción o voy a poder hacer la captura completa del vídeo vale dependiendo del icono que pulsemos ¿por qué recomiendo hacer esto? pues muy sencillo al final la central os podéis imaginar que no es un videograbador lo que tiene es un buffer de vídeo y lo que vamos a hacer es que a medida que se van produciendo alarmas ese buffer se llena pero cuando entra una nueva alarma lo que vamos a hacer es vaciar el buffer automáticamente para que vuelva a ocuparse con el vídeo de la nueva alarma vale esto de cara a los usuarios lógicamente de la aplicación en la receptora no vamos a tener este ningún problema porque la receptora lógicamente va a tener una máquina física un disco duro y en ese disco duro se van a almacenar lógicamente todos los eventos de alarma con esos eventos de vídeo vale y bueno cumpliendo el horario que teníamos marcado son las ocho y media con esto finalizaría lo que sería la presentación lógicamente lógicamente Gracias.